Es una verdadera delicia, sobre la más extendida va la salsa de tomate, abundante, muy abundante, que de inmediato es cubierta por una generosa capa de queso mozzarella, para después llevarla al horno por unos minutos y después ponerle del caviar chiapaneco, el nucú, que es esperado por miles de chiapanecos en esta temporada de lluvias para ser capturado. Luego de otros minutos, en el horno, la magia está hecha. Emiliano Dimitri cuenta cómo nació esta idea hace 10 años y que hoy es la joya de la corona de la pizzería Palermo. Pues fíjate que fue muy chistoso porque nosotros tenemos ya 10 años con la pizzería y durante el primer año la gente que estaba trabajando en ese momento conmigo fueron a comprar nucú, entonces traían su bolsita de nucú y vienen y dicen, ¿qué jefe no quiere nucú? Y yo, no, gracias, que no sé qué, pero los maldosos de ellos fueron y a una pizza le puse a un nucú, pero para hacerme la maldad a mí, o sea, ellos estaban en esa noche. Y de repente empezó a oler, cuando hacemos la pizza de nucú con el horno y todo, huele riquísimo, ¿no? Entonces empezó a oler y la gente que estaba aquí empezó a oler, ¿no? Entonces de repente llegaron con la pizza, mire jefe lo que hicimos. No, pues fue la sensación, toda la gente que estaba aquí, yo quiero una, yo quiero una, yo quiero una. Lo que fue una broma, hoy es una fuente de negocio importante, cuya demanda hoy por hoy es alta e incluso lo ha llevado a sucursales de otras partes de la república. Cada temporada la estamos esperando con mucho cariño, porque creo que es como que nuestro sello de Palermo, ¿no? Es de nuestra pizza de nucú, inclusive tenemos sucursales, por ejemplo, en Aguascalientes y en León, Guanajuato y siempre están ellos muy pendientes, ¿no? Y la hemos llevado y digo, no es lo mismo que aquí, ¿no? Pero la gente la prueba y todo y pues es como que algo de la cocina chapanecar en esos lugares, ¿no? A pesar de que el costo del nucú es caro, actualmente un litro en los mercados públicos es de hasta 500 pesos. Esta pizza tiene un costo de 249 pesos, es de tamaño grande y salen ocho rebanadas. Su venta es solo por temporada. Ahorita, ahorita, ahorita hay bastante nucú y después empieza a escasear un poco hasta que se acaba, ¿no? Nosotros tratamos de comprar mucho nucú para poder tenerla lo más que podemos posible. Inclusive hemos estado hasta dos o tres meses que tenemos bastante nucú y sacando la pizza de nucú, ¿no? La hembra del nucú es una hormiga grande, con alas, que por la noche madrugada sale de la tierra y se posa sobre lámparas y que la población, principalmente de Chiapas, captura para comer la asada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.